Vejer ha sido uno de los municipios de menos de 20.000 habitantes que ha recibido subvención por parte del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Cádiz para proyectos educativos dentro del programa Educación para el Desarrollo 2018. El municipio vejeriego contará con una ayuda de 3.000 euros para el proyecto denominado Sensibilizando para Transformar Nº 2, que gestionará ACNUR, La partida presupuestaria que ha destinado la Diputación Provincial para proyectos de distinta índole, pero siempre enfocado hacia la educación social y humanitaria, ha sido de 60.000 euros, que estará repartido entre un total de 14 municipios.